Buenas gente, bienvenidos a mi canal, hemos sobrevivido la horda anterior, así que ahora nos toca limpiar un par de casitas, este capítulo sería fundamental hacer la forja, me faltan dos de piel, clay tengo acá, arcilla, tengo piedra encima, así que es más voy a dejar acá un poco de piedra, tengo unas 50 flechas, tengo bastante alimento encima, así que vamos a ver que hay en esta casita de acá, que es la que tenemos más cerca, que dijimos la vez pasada que íbamos ahí, con precaución y con el arco cargado, a ver, estas casas con estos cerquitos tan lindos, en general tienen perros, así que hay que buscarlos, en lo posible encontrarlos rápido y liquidarlos en cuanto se pueda, a ver si con sigilo, ah, ya tenemos un sol, uh, murió, acá había otro escondido, bueno, a los batazos, dos batazos simples, aquí hay un poco de cobblestone que ahora voy a juntar, vamos a ver que tiró este, que tiró Luz, bueno un modificador de la pala, que no es el modificador, es como hacerlo, yo lo tengo prendido, así que ¿cuánto paga esto? 160 monedas, bastante bien, el vendedor va a renovar el stock el día 4, según me acuerdo, así que, ¿y esto qué es? Ah, para hacer, bueno, vamos a prenderlo, para poder este, craftear barriles de combustible, bueno, esta flecha es mía, le hace una palita para poder juntar este cobblestone rápido, que nos va a venir bien para reforzar un poquito la base, también es el cemento, vamos a ver si, acá, muy bien, los kits de costura, vamos a buscar acá el perro, si está, está por acá, más galzúas, más galzúas, eso nos viene bien, tenemos cuántas ya, 13, un poco de pegamento, una latita, eso nos importa mucho, pero todo sirve al principio, vamos a reciclar, tiro las semillas de algodón, no me importa porque tenemos un montón alrededor, así que, unas ganzúas más, bien por la aspirina a esta, que no teníamos, vamos a ver en el opnus, bueno, más ganzúas, un hacha nivel 2, que ya tengo, todos ya tengo, así que los voy a reciclar, ya tengo los necesarios para hacer la forja, así que, piel falta nomás, va a haber que ir acá a hacer un conejito, a ver si acá hay alguno, sí, parece que hay más de uno, ahí está, uy, la cabeza dura, bueno, si nos ganamos un punto más, parece que lo voy a hacer ya mismo, hay un pack que es de sigilo, este, los ataques de sigilo dan, vamos a ver cuánto más dan de daño, 50% me parece, es un montón, 50% extra de daño, así que, nosotros que matamos muchos zombies, o que les pegamos, por lo menos es la primera flecha, una mesa de trabajo, pero está rota, unas municiones, bien, necesitamos municiones de fusil, a ver si hay algo acá, un cadáver, buenísimo, arco nivel 3, unas bombas, me quedo con el arco, las bombas creo que las voy a vender, porque soy más propenso a explotar yo, que a explotar un zombie con las bombas, así que, a ver si hay una herramienta buena, hay una llave, una llave, una llave, no me lo tocó, las tiro en la pintura, esto no me sirve, esto no me sirve, lo reciclamos, listo, me la vas a dejar estas cosas que agarramos, y seguimos nuestro camino, estaría bueno encontrar estos días una llave inglesa, para poder desarmar autos y agarrar metal más fácil, y también porque va a hacer falta para poder hacer la mesa de trabajo, el banco de trabajo, pero ya va a tocar, por lo pronto el arco nivel 3 es algo bastante bueno de tener, con esto dejo todo, después vamos a ir al vendedor, antes que termine el día, vamos a ver si encontramos algún animal, ahí abrió el vendedor, pero lo que más me importa es, vamos a reparar las herramientas, un conejo, a ver, si, 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 un conejo, adelante, ahí está, sigilo, veo que me lo marca, pero no sé si dónde está, acá, buenísimo, con esto ya deberíamos poder hacer, que me de las flechas, con esto vamos a poder hacer la forja, y el hierro forjado que hace falta para hacer las rejas de metal, con las rejas de metal tenemos más chances de sobrevivir el día de hoy, que es la oleada, hay una gallina también, no sé, no me preocupa tanto la comida, pero ya que está, este no lo hemos revisado, a ver, si no tenemos huevos, o no tenemos granja, de nada sirve tener mucha carne, solo si le hacemos hervida y esas cosas, pero es como que consume mucho y no, ni lo vi este, vamos a liquidarlo, que pasa de bien, mira así con la capucha, ricos puntos para nosotros, a ver si hay un animalito más, si me marca, me sigue marcando la gallina esta, y hay un zombi allá, pero, si podemos agarrar la gallinita, estaría muy bien, así me alejo, pero, vamos a darle a este, bien, 4X le abra el sigilo, a ver si está apurado para que le demos un garrotazo, a ver si está apurado para que le demos un garrotazo, ahí está, lo están tomando en la cancha, porque marca donde está el bicho, pero más o menos está por ahí, tenemos otro conejo adelante, voy a agarrar ese conejo y ya está, cortamos, allá tenemos un montón de carne, un montón de plumas, todo el cuero que hace falta, el zombi también, no sé si nos va a ver, ahí está, ni se había dado cuenta dónde estaba, ese loco, a ver dónde está el conejo este, tampoco me quiero alejar tanto, bueno, estamos a 600 metros del objetivo, me parece que vamos a seguir, ya que es temprano, y salimos corriendo para este lado de casualidad, bueno, no voy a hacer asco a las plumas, a ver, piedra me estoy quedando sin y me estoy quedando sin madera, pero a la vuelta podemos agarrar, primero vamos a cumplir este objetivo, 500 metros, limpiar el área, así que tiene que haber zombis ahí, la comida, ya la comí, no, tengo una comida para comer, ahora antes de entrar a limpiar zombis voy a comerla, no solo tengo una bonificación de daño, sino que ahora el arco nivel 3, también pega mucho más duro, no mucho más, pero cada puntito cuenta, hay un zombi de los locos, vamos agarrarlo antes de que nos vea, parece que nos va a ver antes porque viene muy rápido, sí, lo bueno es que estos no son muy duros, son rápidos pero no son duros, un poquito de plomo, no me interesa porque ya tenemos en la base, espero que no se va a limpiar el hospital, supuestamente es un objetivo nivel 1, bueno, nada, una monedita, está avisando que tengo calor, vamos a ir por atrás del hospital, vamos a rodearlo, un libro, buenísimo, este libro nos permite nunca estar encumbrados de noche, a ver si puedo tirar algo o no, sí, estas semillas. Buenísimo, esta ropa nos garantiza aislamiento térmico, tenemos un agua para tomar, vamos a tomarla, hacer un par más de flechas, voy a hacer pero no me voy a quedar sin piedra, capaz que a la vuelta cargamos agua si encontramos por ahí, a ver debería ser un edificio chico la verdad, por lo menos un huevo, ¿cuántas tenemos flechas? casi, casi 100, buenísimo, unos para nivel 3, prefiero quedarme esa, los clavos los voy a reciclar, totales, pues son muy fáciles de hacer, no me preocupes de juntar clavos, solo ocupan un espacio, bueno, este es el edificio, ya, hay un zombi por algún lado que me vio, este. hay otra a lo lejos, no sé si la buscaré, me parece que sí. Eso por andar molestando, ahí viene uno arrastrándose, haciendo lo que puede, listo, tengo cubos, tengo las armas reparadas, vamos a hacerse la bronder bus, está, mira, no estaba cargada, hay que tener cargada siempre esta porquería, encima que es un solo tiro, pero allá hay otra más. está así bien enojada siempre, dame la flecha, y te parto la cabeza, listo, ahora sí, a ver si podemos hacer este objetivo, un poco de sigilo, no me iré mal, bueno, no sé, estaba vacío esto. Esto es para que encontramos un poquito más de combustible, buenísimo. El combustible viene bien para hacer las bombas monotop, por ejemplo, voy a hacer esto rápido, a ver si encuentro alguna cosa que no me guste, como un perro, tengo tiempo para trepar al techo, como una rata. Bueno, nada por acá, nada por allá. Vamos a recuperar un poquito la estamina. Vamos ahora sí a comer, a tomar un té. No quiero que me haga Rendezvous ni nada. Ahora tengo una bonificación de velocidad, no sé si aplica los golpes, pero... A ver, vamos a iniciar con sigilo. Estas son todas trampas que hacen ruido. Estos a veces tienen agua rica, este no particularmente. A ver, vamos a hacer algo más. Vamos al baño. A ver si captar una pistolita. Sí, muy bien. Una pistola. Creo que tengo municiones en la base para... de 9 milímetros. Buenísimo. Bueno, por lo menos le puse dos. Unos menos. Arriba y otro. Fija que fija. Así que acá no hay más. Vamos a llamarlo, a ver si tiene. No, este guacho solamente va a venir si se puede pegar directamente. Ahí está. Así vaquero. Ahí está. Va que ir hasta acá y le partimos la cabeza. Pensionero muriendo. Ahí está. Le robaría el gorro, pero no se puede. Buenísimo, semillas de blueberry. Sí, esto va a venir bien para la huertita. Buenísimo. Con esto podemos aprender a hacer el laboratorio. Falta una llave inglesa y estamos. Vamos a cerrar esta madera. No, esta puerta estaba abierta. Igual que fue bastante fácil de limpiar el edificio así. Esto ya lo abrimos, después lo juntamos todo. Un poco de miel. Buenísimo para poder curar infección si tenemos alguna. Entonces revisamos todo. No tengo llave para romper esto. Y con el hacha no voy a ganar nada. Así que voy a comerme. Ahí está, voy a comer esto. Así estoy a tope con la comida. Y esto lo puedo reciclar. Algo para tirar. Aquí está en el 12 esto. Porque acá vamos a tener algo de loot. Munición. De la Blonderboost. Pero tampoco me voy a quejar. No había gran loot de acá. Pero tampoco era tan grande el edificio. Era bastante chico. Pero encontramos el arma de nodro. Así que eso es buena suerte. Hay otra caja y ahora vamos a agarrarla. Hay como un techito acá. Si es de comida me parece. Una pala nivel 1 de la voy a reciclar. Casi la reparo. No, la voy a reciclar. El otro que agarré ni lo vi. A ver, miel ya tenemos. Acá tenemos todo lleno. A ver si podemos romper acá para pasar. A ver si hay algo más acá. Y después ya nos vamos para la base. Hacer la forja y ver si vamos a hacer el metal. Un poquito. Buenísimo. Me quedo las plumas también total. Bueno, a ver. Acá arriba no creo que haya más nada. Porque ya buscamos todo. Hay un bolsito acá. Mirá, armas ocultas. Se da la pelota. A ver, esto va para la armadura. Para darle más fuerza. Vamos a desencumbarnos un poco utilizando las cosas. Primero flechas. Este modificador lo voy a poner en la armadura. Este ya tiene uno. A este le voy a poner uno. Ahí está. Y no sé si al arma se le puede poner este puntero. Sí. No sé en qué cambia la armadura. Ah, ¿por ahí? Sí, es más fácil apuntar. Tiene un puntito rojo. Bueno, bueno. Perfecto. Y ya terminamos de limpiar acá. Así que ahora tenemos que ir al vendedor. Viene bien conocer que hay una ciudad acá. Acá arriba parece que hay unas porquerías que vamos a juntar ahora. Este hierro me lo suelo también. Ahora vamos a poner a fundir bastante. Buenísimo, vitaminas. Que la vez pasada tuvimos que usar las que teníamos y no tenemos ninguna más. Así que... Buenísimo. Un poco más de latón. Va a venir bien cuando podamos hacer las... No sé para qué agarre de vidrio. No me sirve. Esto lo reciclo. Esa bomba la voy a vender. Pero por ahora la voy a dejar ahí puesta. Algo más. Bueno, ya está. Acá hay que volver en algún momento con la llave inglesa. Porque la ciudad esta está llena de autos. Otra aspirina. Buenísimo. Siempre son buenas las aspirinas si tenemos agua, obviamente. Y tenemos un punto de habilidad que acabamos de ganar en el camino. Vamos a aplicarlo. Acá. Mula de carga. Esto nos da tres espacios más de almacenamiento. Así que... No estamos más encumbrados. Vamos a la base. Pero si antes de llegar a la base... Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Así cargamos de agua todos estos frascos que tenemos. Tenemos un zombie adelante. Voy juntando todas moritas en el camino y las vamos comiendo. Me ayuda con el alimento. No tanto, pero de a poquito va sumando. Bueno, son dos eh. Vamos a ver si podemos pegar primero. Iba a ser el más fuerte, pero vamos a pegarle este que es el más... Más fácil. Ahí está. El otro ni se enteró. Así que... Voy a hacer esas más. Cómo estoy ganando moneditas de A5. Capaz que agarra algún libro de esos que da más plata. Bueno, ¿te gusta mi igualificación de daño? Se me parece que le iba a la cabeza, eh. Listo. Dormido. Bueno, va. Si aparece algún... Animal, vamos a darle. Acá tenemos una enfermerita Joy. Vamos a liquidarla también. Ahora, la gracia de tener muchas flechas es que podemos tirar un montón sin preocuparnos. Solamente por eso tiró. Sin pensar demasiado. Si aparece algo, le tiramos y... Que tiene el arco cargado. El blondo ya está. Ahí está. Corro, pero cuando me queda poca estamina voy a parar. Porque no quiero... De repente encontrarme con zombies y yo no tener estamina. A ver, por acá tenemos... Un huevo. Está bien igual. Estoy encumbrado por estas cerecitas y por las plumas. Me parece que el zombie estaba corriendo una gallina. Si no me veo ahora, está más ciego. No te pares. Ahí está. Ahí está. Lleito. Qué fácil. Voy a pegar un poquito del pique porque... Ya son las 12 y pico. Buenísimo, más ganzúas. 24 lo tenemos ya. Capaz que ni me hace falta trastear ganzúas y seguimos encontrando tantas. Bueno, acá ya hay agua así que vamos a cargar todos los frascos. Me agarro un viaje más adelante. Víctor vendedor y también a crastear la forja en la base. Es importante tener la forja en los primeros días porque ya te permite hacer las rejas de metal y realmente rinden mucho más que las rejas de madera. Espero. Bueno, ya que estamos acá voy a juntar una tanda de piedra y una tanda de madera. Bueno, las semillas por ahora no las quiero porque no voy a sembrar árboles. Más adelante por ahí sí. Cuando peleo un poquito la zona sembramos un parto tal que es en rapidísimo. Bien, antes de cobrar la recompensa del trabajo que hicimos recién voy a dejar a ver si ya puedo por lo menos haciendo la forja. Forja, buenísimo. Largo todo esto. Voy a dejar todo lo que no voy a vender. Y me llevo lo que sí. A ver. Tengo una pistola así que voy a agarrar las municiones. 71 municiones. Está bastante bien. Tenemos explosivos. Tenemos 22 flechas. Vamos a hacerlas. Ahí estamos. Después de que se haga la forja que se hagan todas esas flechas. ¿Qué más tenemos para vender? Tenemos estas moneditas. Las voy a llevar por las dudas que es algo para comprar. ¿Qué onda, Joy? Buenísimo. 120 municiones. Este es para... Sí, es para 15% más rápido. No, prefiero las 120 municiones de 7.62. Con esto ya puedo agarrar. Vamos a vender estas cosas que tenemos. Ahí está. Esto es explosivo también, lo lamento. Y levantamos otro puntaje. Buenísimo. Bueno, a ver si tenemos algo para comprar. Blueberries. Podría comprar. Porque me sirven... Solamente me sale 60. Sí, las voy a comprar. No sé si voy a poder hacer semillas, pero quizás que pueda cocinar algo rico con eso. Vamos a hacer la tarta esa de moras, que da un montón de energía. Y después nada más. Y algo hay que buscar. Vamos a buscar ahora un trabajo que quede cerca. Buenísimo. Este. 100 metros. Está a 100 metros, así que tiene que estar al lado. Vamos a cargar el arma. Vamos a cargar el arma. Bueno, está para allá a 100 metros, así que ahora vamos a ir a... Son las 15. Yo creo que queda tiempo. Primero voy a poner la forja que haga el metal que tiene que hacer. Ahora vamos a dejar las municiones acá al lado del arma. Esto lo voy a usar para la horda. Esto. De comida estoy bien. Vamos a poner la forja, que es lo que más me importa. Y se va a poner que funda... Esto y esto. Con eso tiene para un buen rato. Y con eso vamos a poner el acero que hace falta. Excelente. ¿Qué más tenemos para forjar? Estas dos cosas. ¿Quién es donde fueron? Acá están mis balas. Estaba preocupando. Cuando termine eso metemos estas cosas, que es este latón. Tenemos bastante más latón acá para meter. Vamos a meter... Plomo no sé si tengo. Sí. De paso vamos vaciando un poco el cofre. Tenemos bastante agua sucia. Tenemos 10 pegamentos, así que no me hace falta pegamento por ahora. Vamos a poner a potabilizar toda esta agua. 13 más. Tenemos unos huevitos. Vamos a dejar cocinando. Vamos a poner a hacer todo lo posible. Así que cuando llegamos tenemos todas estas cosas listas. Bueno, por lo menos podemos hacer una. 7 test. Y vamos a hacer... Sí, tenemos 4 horas para hacer eso, así que vamos a hacerlo ya. Rápido, seguramente bastante a los tiros. Así que andamos perdiendo tiempo. Es una casa... Estamos justo en el límite con... Con las tierras perdidas, así que... De los peores lugares. No es un edificio chico, lamentablemente. Pero igual lo vamos a hacer, me parece. A ver, se empieza por acá, parece. Pero ¿sabes qué? Yo voy a empezar por donde yo quiera. Vamos a ir por la puerta principal a romperla, que queda más cerca. Correa la base desde ahí. Me siento un poco más lento, eh. Esto de la armadura, no. Despertamos un par de zombies. Vamos a ver de dónde vienen. Bien, están acá. Acá me deja poner bloque. Sí, vamos a ponerlo. Dos mejoras. Espero que atrás no venga nada y si viene nos vamos a enterar rapidísimo. Tengo aspirinas, cualquier cosa. Voy a tomar un té. Bueno, ahora me doy cuenta que no estaba trabada la puerta. Por suerte, esas no se dan cuenta de eso. Acá, estos dos están ya liquidados. Me dice que hay una víbora. No la pienso y la agarra. No. Bueno, ahora sí, un poco de sigilo dentro de lo posible. A ver si encontramos alguno más. Quiero asegurarme que no haya un sótaro en esta casa. No, parece que no. Bueno. Ahí hay una. Luis. Muertísima. Vamos a ver en la cocina. No hay que pisar estos papeles. Cualquier cosa tengo la blonde, Arbus, así que... Ah, esta es una de las que puedo levantar. Una lata de comida que la voy a comer ya mismo. A ver, esta misión es de buscar un maletín. Así que vamos a hacer eso. Cuando tengo una llave o un pico voy a venir a romper todas estas estufas también. Bueno, bien. Estos sillones me dan cuero, así que me los voy a agarrar. Bueno, ya tenemos el objetivo de la misión cumplido. Así que todo lo que hagamos ahora va a ser solamente para sumar. ¿Sumar qué? Eh, no sé. A ver, con esto salimos. Vamos a revisar esto rapidito. A ver, una llave. Partes mecánicas. Ok. Una mesa de trabajo rota, pero me dio una rueda, lo cual está bueno. Para cuando querramos armar la motito. Este cobblestone lo voy a juntar. Estoy un poco encumbrado, pero estoy bien todavía. Puedo hacer un... Unos llantos de bebés. Vamos al piso arriba, a ver si hay algo interesante. Calientemente han hecho una barricada. Y se rompe el piso. Caemos, por suerte, al piso donde venimos. Buah, está todo roto, no voy a llegar nunca. Ah, por eso es capaz que tenemos este techo caído para venir por acá. Vamos a aprovecharlo entonces. A ver, acá hay algo también, eh. Uno de estos bolsitos que nunca tienen nada. Bueno, una latita de comida. Algo salgo. Vamos a comerla, así me la saco en el inventario también. Terracita, una parrillita. Bueno, un poco de carne podría. No, con este. Ahí está, a ver. Vamos por este borde. Por el techito este. Ahí está, a ver si. Acabezco nomás. Todo tuyo. Bueno, ya empezaron los truenos del día de la horda. Lo bueno es que ya buscamos lo que había que buscar. Así que todo esto que estamos durmiendo es zapa. A ver, escuché por lo menos dos. Vamos a comer esta comida. Estamos del otro lado de la barricada que había. A ver si puedo desencombrarme un poco estaría bien. Y no cargar tantas pavadas. Vamos a comer esta comida. Total, no estoy lleno de comida todavía. Ahí está. Oh, buenísimo. Estos anteojos me dan experiencia. Así que me los voy a poner ahora. ¿Qué es esto? Buenísimo. Cuando vamos a buscar lo que hay dentro de los ataúdes podemos encontrar joyas. Y hacemos 10% más daño con la pistola de 9mm. ¿Esto me da peso o no me da peso? Sí, me quitas también y me quita peso. No lo voy a usar. Me gustaría pero no lo puedo usar. Buah, esto es lo que faltaba. Esto es lo que nos da. Agilidad más uno. Excelente. Tenemos tiempo todavía. No voy a reciclar todo eso porque lo vamos a vender. A ver, por acá venimos que se rompía todo. Bien. Bueno, ahí queda un único cuarto acá que está todo escondido. Bueno, acá vamos para una terracita. Vamos a ver qué hay. Ojalá que no haya nada del otro modo. Escucho un oso afuera también. Por si fuera poco. A ver, acá hay zombie. Si es el único no pasa nada. Un tétrico, eh. Esto es como para hacer exorcismos o algo de eso. No sé. Esto nunca lo había visto. Bueno, lo importante es que acá está el loot. Que lo vamos a agarrar y que nos vamos a pegar una carrera olímpica hasta la base. Así que hay una llavecita. Ah, bueno, no había una llave pero había esto para poner en la forja. Así que una build. Hace que la forja trabaje 50% más rápido. Wow, todo esto no sé si lo pude agarrar ni siquiera. Esto de ballesta lo voy a tirar. Arco nivel 3 ya tengo. Luego, este libro hace que las armas, las cosas robóticas hagan 10% más de daño. Me lo quedo. A ver, esto va en alguna armadura. Vamos a ver si lo podemos poner antes de... No tengo espacio porque las armaduras que tengo son medio pedorchas encima. A ver, esto me quita ruido al caminar. Eso es bueno. Pongo el cobblestone. No sé contra qué estará peleando el oso. Vamos a tomar este jugo de yuca. Bueno, listo. Voy a marcar este edificio feo como que ya está. No me gusta estar en esta zona, la verdad. Seguramente se nota. Encima estoy incumbrado. Lo peor es que no creo que pueda hacer nada al respecto. A ver, por acá tengo que salir hasta mi base. Son las 20, tengo tiempo todavía de llegar. Me gustaría saber dónde está ese oso que escucho que grita. Pero por ahí si me voy corriendo no puedo tirar más nada. Bueno, voy a correr. Si llega a aparecer el oso... Mira, ahí está el vendedor. Queda tiempo, son las 8. Vamos rápidamente a cobrar, vender. Y lo vamos rápido. Ya no me preocupa tanto no tener las rejas de metal que no creo que llegue a tener. Ya va, ya va. Tenemos que hacer unos bolsillitos, ¿eh? Porque... Necesito poder cargar más peso. Ahí está. Bueno, un poquito. Si tienes los duques, no lo harás todo en un lugar. No te puedes quejar, ¿eh? Pero si lo harás, asegúrate de que esté aquí. 200 municiones de 9 milímetros. A ver si hay algún trabajito cerca. 200 metros. Ok. Be careful. Y no te pierdas. Y no te pierdas. Esto, esto, esto. Este casco que lo voy a vender. Ahí está. Solo porque no me convence. Me parece que nada más. El resto me lo sugo todo. Nada más. Bueno, mal era lo que te convenza. Nos vemos mañana, si hay suerte. Si no. Buena suerte con este pueblo feo. Ahí está. De acá veo el fuego y el humo de que están trabajando las dos cosas. La forja y la fogata. Así que por lo menos tenemos comida esperando en casa. Ahí está. Ahí está. Bueno, antes que nada. Ya. Puedo hacer 48 bloques de hierro. Eso me viene al pelo. Vamos a empezar a fundir todos estos cachivaches. Vamos a agarrar el rifle para hoy. Este de agilidad lo voy a dejar. Me parece que me quedo el de fortitud. O me quedo el de... Tengo los anteojos de nerd ahora. Así que me dan 10% más de... De experiencia con lo que haga. Me voy a comer esta comida. Vamos a dejar todo el resto. Bueno, esto hace que los haga 50% más rápido. Así que ya tenemos 10 como para poder empezar a poner rejas de metal al principio. Son las 21 y pico, así que poco tiempo más hay para hacer cualquier otra cosa. Necesito quedarme con un par de lingotes de metal. De más. Para poder... Bien. Me gustaría... No voy a hacer los dos. Voy a hacer solo uno. Así vienen para acá. No quiero correr el riesgo de que... Esto no lo rompieron la vez pasada. Tampoco tengo 10 más como para arreglar. Vamos a cargar las armas. La pala está. Ni la voy a tener encima. Yo quedarme con el cuchillo. ¿Qué más? Aspirina es esto. No, me voy a quedar así. Me gustaría comer algo para tener un poco más de... De estamina. Agarro muchos test. Agarro esta cuestión. Y voy a poner a hacer... Ya que queda un poquito de tiempo. Unos test más. 5 test. Con esto se puede hacer una receta de comida bastante rica. No lo tengo prendido. Pero me parece que va a dar la pena. Depende de cuántos puntos de experiencia podemos ganar hoy. Que ya tenemos dos puntos. Vamos a poder seguir con Fortitude. Voy a hacer uno más en MasterChef. Para poder cocinar. Y me gustaría hacer los de... Este, viviendo de la tierra. Porque si encuentro semillas de aloe, puedo hacer... Si encuentro hojas de aloe, puedo hacer semillas. Así que vamos a prender uno acá. Y uno de resistencia al dolor. Porque nos están pegando muchas piñas. Y nos puede... Ahí está. 20% menos posibilidades de quedar estuñados. Bueno. Pistola, Blonder II. Metralladora, 131 tiros. 280. La Blonderbuss no importa por qué. A esta altura. Ahí está. Me quedo así de mejor a peor. Y los bloques en el número 4. Tengo 30 bloques. Tengo bastante madera. Así que voy a hacer 20 bloques más. Por las dudas. No puse más arambre de púho. Y ya no hay tiempo. Así que... No me va a complicar. Cualquier cosa retrocedo y pongo esto. Bueno, empezamos. Vamos a comer. Vamos a tomar un té. Voy a buscar un poco de... Un montón de monogéneos. Vamos a venir a reventar estos locos acá. Abatazo todo lo que se pueda. Y cuando estoy sin esta mina. Entiendo dónde es que se sube. Están varios que intentan subir acá. Me parece que es este cesto de madera que lo voy a sacar. Uy, tenemos poco menos todavía, ¿no? Es que me están queriendo romper una de estas barras. Me molesta que están trepando la barra de madera en vez de querer romperla. Y ya se la voy a romper todo. A ver, como estoy bien alimentado, me voy a ir curando de a poquito. Por el tiempo. Vamos a reparar. Reparar. Ah, no tengo ningún kit de reparación. Será bien tener. No, estamos bien. Estamos bien. La buena abuela esta hay que ajustarla rápido, parece que empieza a repartir plomo, eh. Quiero ahorrar las municiones para algún día más difícil. Vamos a repartir un par de estos que tengo muchas. Bueno, ahí rompieron nomás la de arriba, hay que reforzar esta y eso también fue mala idea, parece. Vamos a ver si podemos hacer unas rejitas rápido. Qué bueno que sea imposible lo encontramos justo y que hoy pudimos comprar las municiones. Bueno, paso para abajo. Si te había hecho de esta barra, vamos a hacer tres, cuatro. La impresión es poner la que falta ahí. Vamos bien por ahora. Vamos bien. 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 Tenemos un espacio más para retrocer todos. Pero expongo la base. Bueno, sin tiros acá. Bueno, una bendita. Estoy bastante flojo, una aspirina. Bueno, vamos a retroceder. No quería que pase, pero puede pasar. Bueno, van a empezar a pegarle a la base, a los pilares de la base. Pero... Ahí está. Bien, si la estructura se la banca... Nosotros tenemos ahora metal. ¿Qué pasa ahora? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Bueno, podría decir que de casualidad, eh. Gastamos toda la munición del fusil. Vamos a reparar esto. Usamos la Blonderbox, pero solo porque no da tiempo para... Parece que ahí termino la borda, eh. Vamos a ver estas cosas. Entiendo por qué se cayó esto acá. Porque básicamente era lo mismo que construimos acá. Bueno, vamos a ahorrar estos bolsitos. A ver si encontramos algo viola. Bastante plata en ese bolso. Unos 200 duques. Bueno, para el rollo morda vamos a tener que poner sí o sí. Ahí está. Sí o sí, mucha alambre de púa. Para frenarlos al principio y hacer tiempo con eso, por lo menos. Vino bien la pistola. Ahí nos marca que el tesoro está acá cerca, a 400 metros para allá. Capaz que este era bueno buscarlo al principio del día de mañana. Voy a reparar un poco esto. No vinieron buitres, por suerte. Vamos a ver si podemos rehacer ahora con la madera que queda. Bueno, yo creo que en la próxima horda si tenemos estos dos y algunos otros de metal... Vamos a estar bien. Vamos a meter esto todo cobblestone. ¿El pilar ya es de cobblestone? Sí, buenísimo. Porque si uno por ahí construye con cobblestone arriba y abajo no tiene, entonces se cae abajo todo. Bueno, capaz cayó porque no tenía todo cobblestone. Vamos a levantarlo a todo un nivel. De paso da mucha experiencia, así que... Y tengo los anteojos nerds, así que todo me está dando 10% más de experiencia. Vamos a meter al plomo. Vamos a meter esto. Tenemos bastante helatón, así que vamos a empezar a craftear de estos castillos de arma para la mesa de trabajo. Que no tengo y no encontré ninguna casa que tenga todavía. Hace falta nivel 4 de intelecto. Bueno, como tengo los anteojos podría levantar estos 2, 3, el 4 ya me lo bonifica. Y con este último... ¡Tarán! Ahora tenemos la posibilidad de hacer esta mesa de trabajo. Pero no tengo ni llave inglesa ni martillo. Creo que el martillo lo podemos hacer. Sí, con un poco de acero, un poco de piel y un poco de cinta adhesiva. Voy a hacer uno rápidamente. Creo que tengo todo, así que... A ver. Con esto tengo que hacer cinta adhesiva urgente. Todas las que pongo. Pues también necesitamos hacer kit de... No, esto me lo quiero. Kit de reparación necesitamos hacer. Por lo menos uno o dos para poder reparar la pistola y para poder reparar la ametrizadora. Otra cosa que necesitamos es hacer... Esto que son 8. De estas barras de madera, aunque sea. Esto ya no está haciendo nada, así que lo voy a parar y que me dé la madera. Acá madera no hay más. Bueno, tengo bastante hambre... No, no tengo tanta hambre. Tengo un poco de hambre. Tengo mucha sed. Así que vamos a tomar un poco de té. Las aspirinas deshidratan mucho y tuvimos que tomar varias porque nos pegaron bastantes golpes. Tengo un montón de clay puesto en la forja, así que... Lo que sí me gustaría es tener mucho más hierro. Va a haber que juntar hierro mañana a la mañana. Un poco de piel me pedía. 18 de acero hace falta. De hierro, perdón. Hierro forjado. De piel, 3. De cintas, 3. De buena manera. A ver, vamos a hacer 3 bolsillos. De los simples. Porque este lo puedo hacer en la mesa de trabajo, no tengo para hacer todavía. Bien. Solo voy a poder hacer este. 2. Y me queda una piel. Así que igual no tengo el hierro para hacer el martillo. Para hacer el martillo. Pero vamos a juntarlo mañana y lo vamos a hacer. Lo que sí puedo hacer hoy son los kits de reparación. Vamos a hacer 3. Y estos bolsillos van directamente para los pantalones. Esto me da bastante resistencia al frío, bastante resistencia al calor, así que buenísimo. Esto en general es difícil de encontrar y lo encontramos bastante rápido. Tengo este casco que me lo puse. Me protegió de los golpes, pero la verdad es que me siento bastante pesado cuando camino. Ahí está. Ahí ya tenemos el primer kit de reparación. Lo voy a guardar junto con la ametralladora. Ahí está. Voy a quedarme expuesto en los anteojos. Acá. Construyo 10% menos rápido. Pero me da un intelecto más 1 y XP. La experiencia es muy bien. La experiencia es más 1. Es más 10, perdón. Así que es bastante. Lo voy a usar... No, no voy a reparar todavía la pistola. Vamos a guardar todos los kits de reparación para cuando haga mucha falta. No hay algo que falla acá porque se siente. Me parece que era eso. Si el centro no es de cobblestone, me parece que no aguanta la estructura. Vamos a pegar de vuelta. Bueno, bien. Así todo de cobblestone parece que sí aguanta. Lo que sí este tendría que ser de hierro. Mostré que todos sean de hierro, pero bueno. Si puede, no se puede. Y esto para el día de horda va a haber que tener hierro encima para poder ir reparando esto. Así que hay que retroceder de vuelta. Que es probable. La otra que tenemos es hacer otra vez lo mismo acá. Como un tercer escalón todavía. Vamos a darle. A ver. También se me viene regalado un conejo, no lo voy a despreciar. Creo que con estos dos de piel, ahora que acabo de juntar con el conejo, alcanza para hacer el martillo. Que lo había tenido que usar para otra cosa del cuero. Para hacer los bolsillos y qué sé yo. Bueno, sobrevimos el día de la horda. Estuvo difícil, la verdad. Espero que estemos mejor preparados para la noche. Me parece que más que hacer misiones, el día de hoy va a ser conseguir materiales para hacer otro... Para darnos una manito o ser capaz que una gemela acá de este costado para poder retroceder y habilitar la otra. Me parece que si hacemos solamente hoy eso nos da el tiempo. Pero veremos qué pasa en el próximo capítulo. Mientras tanto, si les gustó, like y nos vemos la próxima.